En el estadio del Toralín, reparto de puntos entre la Sociedad Deportiva Ponferradina y la Unión Deportiva Las Palmas. El primer disparo, este de Curro, lo repelió el guardameta Alex Domínguez. En esta jugada tuvo que intervenir de nuevo Alex Domínguez porque a punto están de marcarse en propia portería. Buena reacción del guardameta de Las Palmas, que hizo de hecho un gran partido. Disparo, dedo espiao que se estrella en la madera. Tal vez esta fue la acción más peligrosa del equipo canario a lo largo del partido. Y esta la más clara para el conjunto local, remate de cabeza de Yuri, que de nuevo se estrella en la madera. Era el arranque de la segunda mitad a punto de marcar el cuadro Berciano. En esta jugada se animaría el equipo canario, un disparo cruzado de Dani Castellano que sale desviado. La acción estaba invalidada por fuera de juego y problemas para Gaspar Panadero, que saltó al campo en la segunda mitad y apenas pudo estar unos minutos por problemas musculares dejó su puesto a Dani Romera. Buena jugada también ahora del equipo canario. El disparo es de Robert González, balón que sale directamente fuera. Claudio Méndez abriendo hacia la izquierda y provocando una nueva jugada peligrosa para el equipo insular. Despeja José Antonio Caro, no consigue rematar Edu Aspiao y despeja, como decíamos, el guardameta de La Ponferradina. El disparo de Ríos Reina y otra buena intervención de Alex Domínguez, palmeando ese balón para evitar el tanto local. Finalmente en un duelo igualado, reparto de puntos, Sociedad Deportiva Bonferradina 0, Unión Deportiva Las Palmas 0.